Voy de abajo hacia arriba, me hizo jaque la jaqueca La vida es medio vegana que el recoveco Ahora esperan que busque respuestas en una libreta Pero flipa, mirarse al espejo, preguntarle al eco Ya depende de qué más les dé Ven la pobreza pero en HD Tu Versace deshilachándose ya no hay caché La neta llegó a tener fama y me hago la del che Pero no sé, a estas alturas me pone histérico Ya entré en su círculo, no le vi fondo y salí siendo claustrofóbico Cuerpos semiesféricos, ya no me toca en la cabeza solo el físico Si me da la nota el agua armónico Solo tengo miedo a mi imaginación en ámbitos soníricos Sueño con escalas en eólico y miedos que nunca fueron verídicos Vive en una realidad arcaica Tú más de simio, yo más de laica La historia como no te la han contado Creen que suelto un tema pero es una ecuación algebraica Y tú cantando penas como un jodeler Yo, big face, pipí, solo en un mundo al revés Observando en la punta del iceberg Hay gato encerrado, rollos Rodinger Yo no sé qué es eso de bajarle Si le bajo es mi diablo, calcamos sin salir de mi parque No están de acuerdo conmigo que soy su padre Les arde no poder convencerme Yo si eso pienso, luego escribo 20 y me quedo dos con suerte Pate un frasón lo que pa' mí un descarte No me drogo tanto últimamente Y sigo teniendo el amor de siempre gracias al arte Luego la de la gente la esquivo Comedia mía es suficiente y quiero seguir vivo Que cuando pienso no es en lo que digo Si no es si lo digo o no, digo yo Llego a más conclusiones y hablo conmigo, bro Necesitando pa' mí nanquilos Dos noches en vela, tres días en vilo Luego escribo que ni lo asimilo Mi pilo, de doble punta pero doble filo El boli domino, mi boli domino Tu moral normal, no dice ni pío por si la pido Eso es tu sonido, si eso es tu sonido no va mal Yo tan solo un argumento sólido pido Hay quien lame culos por un falso amigo Ahora, no la multitud y te enfadas conmigo Ardido El actor es poco sin director, kido Me crean el padrino, le caen de Niro Me tienen en su punto de mira Yo tengo muchos espejos, vosotros poco te estima Yo pensaba que era una amiga Le llego más profundo y solo le he soltado una rima No quieren llegar a la cima Si ya están todos en ella, no es favorable ese clima Tenéis el orgullo de esa edad Me gustaría veros empezar de abajo hacia arriba No quiero veros empezar de abajo Hacia Hacia Sonido 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 Gracias.